Es un buen momento para presentar a nuestro invitado. Como ya anunciamos en la agenda, vamos a presentar a nuestro invitado. Juan Grabois con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vas, Juan? ¿Cómo ves, aunque sean los tuits? Mirá, los tuits los leí recién con ustedes, la imagen la vi recién acá en este canal, leí algo mientras venía en los diarios online. Lo primero que me viene como reacción es que Milley es un cagón, porque si él habla de la izquierda internacional que no quiere perder las elecciones en Estados Unidos, se refiere a Biden. ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué no habla del Partido Demócrata? Porque bien que le estuvo sobando el lomo durante un año y medio. Sí, sí. Al embajador demócrata que hay en la Argentina, Mark Steinlein, un hombre muy cercano a Biden. a la comandante del Comando Sur, a la que también le estuvo sobando el lomo. Entonces, él habla de una izquierda internacional que no quiere perder las elecciones, pero no tiene las pelotas para decir que se refiere al Partido Demócrata norteamericano. Una reflexión. Segunda reflexión. ¿No se supone que Trump es el amigo de los rusos? ¿No? Claro. Es de lo que lo acusa Biden, que es el amigo de los rusos. ¿No se supone que Milei es el amigo de los ucranianos? ¿Y no se supone que Cristina también es la amiga de Putin? Es decir, cuando sucedió lo de Cristina, yo soy querellante en una de las causas, la Revolución Federal, que no es la de los copitos. Nosotros planteábamos que había un elemento que uno podrá creer que es conspiranoia, pero la ficción se está quedando chica en relación a lo que está pasando en la realidad en la Argentina y en el mundo. Todas las series que vimos hace unos años, Years and Years, las distopias, todas preanunciaban los Mileis. Porque es algo que ya se sentía en el aire. Y este no abatido, pretenso asesino de la Argentina, Zabak Montiel, contra el que ojalá hubiésemos escuchado algún repudio parecido de Milei, de Bullrich, de Millman, tenía su admiración ideológica por el batallón Azov de Ucrania. Entonces, ¿quién te dice que no son los mismos intereses, en vez de la izquierda global, los que están en cada una de estas cosas? Porque claramente en una elección en Estados Unidos se juegan muchos intereses, y no son buenos y malos. Son intereses diversos. Para mí las teorías de los autoatentados hay que siempre descartarlas a priori. Cuando los que peleamos por una sociedad con justicia y con paz, vemos una cosa así, nuestra reacción inicial tiene que ser reflexionar sobre que un humanismo básico requiere el respeto a la vida y la libertad y los derechos sociales de todas las personas, y que toda vida vale lo mismo. La de Trump, la de Cristina, la de un niño palestino asesinado por una bomba genocida, la de un niño argentino que no tiene para comer porque la ministra Petovelo no quiere repartir los alimentos, la de cualquier persona en cualquier continente vale lo mismo. Y hoy lo que vemos es que la vida no vale nada. Que la vida no vale nada en la esquina de mi barrio, que la vida no vale nada en la política, que se puede decir y hacer absolutamente cualquier cosa que denosta al otro y que habilita la violencia que se puede terminar convirtiendo en una situación incremental que termina en situaciones como la de Cristina, que la conozco más porque es en mi país, o en una situación de la que me estoy desayunando, igual que todos ustedes, que refleja un mundo que está en una crisis absoluta de paradigma en el que evidentemente las reglas del siglo XX en torno a la cual todos teníamos consenso, que era, por lo menos en el mundo occidental, la democracia como sistema político y la justicia social como un ideal a seguir, bueno, se las ataca de uno y otro lado. Vamos.